bienvenidos a todos aquí en este gameplay de esencia ya, y llegamos al final de los siete pilares, vamos contra poseidon, el acosador de chicas en facebook y en su changarro bien vamos no, fíjense que ha habido quejas con un vendedor y su tienda, pues de que se ha mirado cada gente en su grupo no permitir que ventas o comentar acerca de alguna cosa que tenga que ver con ahora sí cartas nunca vienen quejas de que ha acosado chicas, entonces vamos a darles un merecido si tú, vamos a ver quién toma, 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 eso por los precios caros que das ahí está eh, toma, toma, toma va a andar mamón no tantos, veinte mil, cincuenta mil es más vi siete, generales vamos 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 ah ah ah, dale, eh, qué, qué, qué toma eso por no estar pidiendo cosas indecentes a cambio de cartas no sé no sé matrimonios matrimonios ah 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 ya tengo todo el poder vamos, toma, 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 toma eh eh qué lista los demás que es un niño rota pero ah pero te puedes echar si te dicen ay no no qué 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 cargo das si te enojas si otros compran otros castillos o casas o locales eh dónde, eh, toma, toma ¡Vamos! 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 Ahí está... ¿Viste? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jajaja! ¿Dónde? ¿Dónde vas? No, pues sí. De verdad, no sería de molestar si... ...alguien compra nuestro local. ¡Vamos! 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 ¿Qué tal? ¡Vamos! 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 Entonces, ha habido muchas... ...quejas acerca de eso... ...con este personaje. No se le posee don... ...para decir quién es. Entonces, eh... ...el hecho es que... ...así no puede mencionar su reinado... ...tienda. O sea... ...ya si es la primera pública... ...que está en YouTube o en Facebook... ...tienes que... ...aguantar las críticas... ...y... ...el darle para adelante. Entonces... ...ver este... ...porque das tan caro... ...porque... ...bueno... ...porque se quejen que te das tan caro... ...el hecho de que... ...muchas... ...se quejen de eso... ...chavas que te acusan... ...que le acusan de acoso... ...ahhh... ...¿cinco los elementos? Ah... ...bueno... ...entonces... ...ahí hay algo... ...ahí... ...chueco... ...igual... ...uno no quiere comprar ahí... ...por... ...por... ...puertas mamones... ...entonces... ...si... ...el hecho de que... ...ya un usuario... ...un comprador a comprar algo... ...eh... ...digamos... ...una cosa... ...común... ...o... ...rara... ...por... ...porque no tiene mucho dinero... ...y... ...le quiere vender la más carísima... ...este... ...en otro idioma... ...entonces... ...de que le va a servir... ...tambiense que es... ...a ver... ...este... ...que rara se buscas... ...no pues la menina... ...ok... ...ya veo... ...vamos... ...aquí tengo esta... ...te quiero venderla... ...porque... ...la más cara... ...y... ...ya es más chingona... ...y es el efecto... ...bien perrón... ...ah... ...sí... ...pero ya es el efecto... ...no es tan perrón... ...solo quiero... ...la carta... ...en común... ...lle este... ...ya ha... ...este la Pintén... ...ya me debe... toma 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 ahí está ¡Pegazos! ahí está pero bueno, hola ese tema ya se termine porque este... el dolor de monstruos Yugi pues debería ser algo por unir, no para separar bueno, tenemos que ir a la pelea con el Veracruzito ¡Toma! ¡Ah! ¡Fallé! ¡Toma! 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 ¡Eh! ¡Que vi Rocky! ¡Toma! 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 ¡¿Dónde vas?! ¡Ah! ¡Ah! ¡Anda flecha! ¡Ándale! ¡La flecha! ¡Aaah! ¡Oooohh...! ¡Vamos! ¡Toma! 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 Tengo que acabar esto. ¡Rápido! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 vamos no, me quito el pervertido, no sé si no vamos vamos anda este es el... el Gold Cross ese... super Ah, bueno, pongo un puto VLS. ¡A su cabeza! Bueno, aquí dejamos esta primera parte de la batalla final. Y nos veremos en el próximo gameplay. Que estén bien, hasta luego, adiós, bye bye.